La crisis económica que se vive en la Argentina, producto de la inflación y la devaluación de su moneda, podría repercutir negativamente en nuestro país, principalmente en los comercios asentados en zonas fronterizas. Una crisis como la que está ocurriendo nos va a afectar principalmente en las zonas fronterizas, ¿verdad? Hoy, con esta nueva paridad, peso dólar, Paraguay se vuelve más caro, digamos, para los argentinos. Entonces, posiblemente vamos a dejar de ver esta masiva presencia de turistas comprando en Asunción o en Encarnación, en esos lugares, digamos. Va a disminuir seguramente porque efectivamente en estos niveles de paridad les va a convenir comprar en su propio país, ¿verdad? Sin embargo, la crisis económica en la Argentina podría beneficiar a los consumidores paraguayos, teniendo en cuenta que los importadores podrán adquirir productos a más bajo costo. El que importa a Argentina, ya en los mismos precios que te puedes vender en frontera, posiblemente lo que va a ocurrir es que para nosotros se va a abaratar nomás la ganasta familiar, ¿verdad? O sea, un tomate de Argentina puede venir más barato, papa de Argentina puede venir más barato, o sea, ciertas cosas que importaban normalmente pueden venir en forma más económica, ¿verdad?